Fuerte el aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él está aquí hoy. Le damos gracias a Dios porque está con nosotros una vez más. Él dijo un día, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Es la persona más importante en este lugar. El Espíritu Santo va a hablar con cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque sabemos que necesitamos el auxilio del cielo. Amén. Vamos a levantar las manos al cielo. Padre, piedad Dios en esta noche, Señor. Tiende tu mano de amor y de misericordia. Tomamos la autoridad que tú nos diste conforme a tu palabra, Señor. Rompemos las cadenas, rompemos todo yugo. Proclamamos, Señor, en esta noche bendición, salud, libertad y vida por los méritos de Jesucristo de Nazaret. Levantamos nuestras manos al cielo y bendecimos la ciudad de Buenos Aires, Señor. Bendecimos a Argentina, Señor. Este año que finaliza, Señor, sea un año de gloria, pero lo que vamos a ver en el año que viene, Señor, superará todas nuestras expectativas y tu bendición será sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Las cosas viejas pasaron. Pronto comienzan las cosas nuevas, un año nuevo, donde vamos a ver la gloria de Dios derramarse en nuestra vida y en nuestros hogares. Aquellos que anhelamos, que pedimos, que rogamos, imploramos, Dios nos lo va a conceder. Pedir y llegar a la buscada y hallar ahí, dice la palabra. Y vamos en esta hora a proclamar esa victoria que viene. Esa salud que le estás reclamando al cielo. Esa bendición en la familia. Esos hijos que están apartados. Dios hará la obra, Señor. Esperamos un año que viene glorioso. Te damos gracias porque nos has bendecido en este año. Pero el que viene será mayor nuestra bendición. Y proclamamos en esta hora salvación, salud, libertad y vida por los méritos de Jesucristo en Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuertísimo aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Dios está aquí con nosotros. Tomen asiento, por favor. Bueno, sabemos que estamos saliendo por Internet. Y que Dios va a permitir que aquellos que estén conectados puedan recibir la bendición del cielo. Y también estamos saliendo por... A los salones de al lado también. Bueno, también a los que están al lado que no pudieron entrar. Que Dios los bendiga y la bendición también llegue ahí ahora. Y que la bendición llegue allí a aquellos que están por Internet. Y a través de Canal Luz también que estamos saliendo. Que la bendición pueda llegar a todo lugar donde la señal de Internet llegue. Y la señal de Internet debe llegar hasta Rusia por lo menos. Así que allí hasta en Rusia van a estar recibiendo la bendición en esta noche. Amén. Qué bueno es poder charlar, conversar. A veces recordar tantas cosas lindas que hemos vivido. Por allí una hermana me dice, hermano, hace 30 años que lo conozco. Por allí yo estuve en las campañas. Que lindo es poder decir que Dios no ha cortado su mano. Que las mismas cosas que él hacía hace 2.000 años, hace 35 años, las hace hoy. Así que aquel que vino con alguna expectativa, ponga su confianza en esta noche en Jesús. Que él no lo va a defraudar. Eso es lo importante. Él nunca nos va a defraudar. Yo quiero abrir la Biblia en Isaías capítulo 55, versos 6 y versos 7. Y vamos a leer la palabra del Señor. Isaías 55, versos 6 y versos 7. Hoy aquí somos muchos. A través de los medios televisivos suman muchos más. Y sabemos nosotros que hay muchas personas que no conocen a Jesús. Muchas personas que están buscando el auxilio de Dios porque ha agotado todas las circunstancias. Y cuando las circunstancias se agotan, el hombre comienza a levantar los ojos al cielo. También hay personas que se apartaron del camino. Y están buscando otra vez volver, regresar para poder vivir las glorias que quedaron atrás. Y volver a revivirlas. Están aquí. Están a través de los medios televisivos que nos están escuchando. También hay otro grupo que siente el fracaso, la derrota en su vida. Muchos no tienen fuerzas para enfrentar un solo día más. Están luchando. Y hay un clamor de su alma, no puedo más. Y todos están. Aquellos que estamos bajo la bendición de Dios. Aquellos que nos equivocamos, nos apartamos. Aquellos que están sufrientes. Yo quiero decirles que la bendición de Dios no se agota. Y escucha esto. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto esté cercano. Deje limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todas aquellas ilusiones, expectativas. Todo aquello que hay en tu vida. Que quizás aún no se han realizado. No se han hecho reales. Nosotros sabemos que hoy es el anteúltimo día del año. Mañana finaliza el año, pero el año que viene. Las bendiciones de Dios se van a multiplicar. Y los que estamos aquí, los que están escuchando. Se terminó la amargura, se terminó el fracaso, se terminó la derrota. Se terminó el temor. A partir de ahora mismo, de este día, vamos a orar para que todas las cosas sean hechas nuevas. Y podamos decir, año nuevo, bendición del cielo. Bendición de Dios para mi familia, para mi hogar, para mi matrimonio. Para mi economía. La mano de Dios no se ha cortado para bendecirnos. La mano de Dios está atendida. Un nuevo año de victoria y gloria. Un nuevo año de victoria y gloria. Porque vamos a orar por los que sufren, por los que sufren, por las necesidades. Como Jesús hacía hace dos mil años. Grandes multitudes iban tras Jesús. Dice la palabra, viendo el poder de Dios en él, para sanar. Y Dios no ha cortado la mano para bendecir. Y Dios tiene la mano tendida en esta noche. Pero nosotros, a veces tenemos, como hombres, nuestras dudas, nuestras luchas. Y hay algo que es tan común, tan común en la sociedad de hoy. ¿Por qué? Es una palabra que se repite y es una pregunta cada vez más asidua. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, yo también tuve un día un por qué. Por eso estoy aquí. Un día tuve un por qué. ¿Por qué Dios, teniendo todo para ser feliz, no soy feliz? ¿Por qué Dios? Pero claro, yo reclamaba a Dios, pero no le conocía. Y esa es una de las cosas por las cuales la bendición de Dios no llega. Yo no conocía a Dios. Creía en Dios, pero no lo conocía. Yo tenía que dar un paso más para poder recibir los beneficios que Dios tiene para aquellos que son sus hijos y creen en Él. Si en tu corazón hay un por qué, hoy Dios va a responder a aquella petición, a aquella necesidad, porque tú vas a entender que para recibir de Dios hay que volverse a Dios. porque yo creía en Dios, pero no conocía a Dios. Hasta que un día fui a una reunión como esta que me invitaron, que quizás tú estás mirando a través de la televisión. Yo no te digo, no te vayas, quédate. Porque quizás hay un por qué también en tu vida, como hay muchos de nosotros. Hubo o hay un por qué. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Hay una sola respuesta que yo entendí el día que levanté mi mano para decirle llorando a Dios. Quiero conocerte. Porque yo era uno de los tantos que creía que porque había nacido en un país cristiano era hijo de Dios. Pero entendí claramente que era una criatura de Dios, creación de Dios. Pero para ser hechos hijo de Dios hay que conocerle, hay que aceptarlo, hay que recibirle, hay que pedirle perdón por todas nuestras rebeliones. Y cuando entendemos eso, los por qué comienzan a derrumbarse porque Dios comienza a intervenir en nuestra vida. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, del pozo de la depresión. Allí donde estás sumergido, bien profundo, Él se agacha, mete la mano allí en ese pozo profundo y te levanta. Y Él te levanta y te corona de favores y misericordias. Sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como la Zaira. Pero ¿qué? Hay un paso para dar. Yo sé que hay muchos que ya lo dieron, pero hay algunos que todavía no lo han dado. Ese paso, ese paso de rendirse a Dios, ese paso de entregarle el corazón a Dios, ese paso de decirle, sí, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y a partir de ahora quiero comenzar a caminar conforme a tu voluntad. porque los que Él viene, Él los recibe. Y nosotros dejamos de ser criaturas de Dios y pasamos a ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Porque si confesamos un hombre y creemos que Jesucristo, dio su vida y pagó por nuestros pecados en la cruz, tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos los beneficios que Dios nos promete en su palabra. Yo soy el que perdona todos tus pecados. Yo soy el que sana todas tus dolencias. Yo soy el que rescato del hoyo tu vida. Yo soy el que te corona de favores y misericordias y sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como las águilas. No necesitas ningún tratamiento para rejuvenecer. Dios te rejuvenece por su poder. Ya dejas de quejarte. Ya dejas de por qué, por qué, sino gracias a Dios porque interveniste en mi vida. Y todo cambia. Vuelve la sonrisa, vuelve la alegría. Pero hay que dar ese paso. Volverse a Dios. No alcanza con creer. Es necesario conocer a Dios. Mira, yo todo este mes estuve hablando de un tema. de la gente que a veces no quieren tener un encuentro con Dios o tiene temor porque cree en un Dios prohibitivo. Un Dios que prohíbe. Un día yo iba caminando por la calle y pasé por una plaza y vi a un joven sentado en el suelo parecía plumas en la cabeza los pelos parados sucios de muchos días. Alrededor de él había todo. Latitas de cerveza, botellas, envoltorios con cosas, pequeños papelitos que yo me di cuenta que era droga. Ahí estaba. Quizás cuantos días, flaco, los ojos perdidos, hundidos. Me llamó la atención y me acerqué a él. Me acerqué y le dije Jesús te ama. La respuesta de él fue muy dura. No me hable de Dios porque Dios prohíbe todas las cosas. Me estaba hablando de un Dios prohibitivo. Entonces yo le dije ¿cómo dices? Dios prohíbe todas las cosas. Y yo le digo, bueno, veo que Dios no te prohibió vivir como estás viviendo. Porque estás viviendo como a ti te gusta. Tomás, te drogas, estás aquí, te bañas si tienes suerte o si alguien se acerca para ayudarte. Pero estás ahí. Dios no te prohíbe absolutamente nada. ¿Por qué hablas de un Dios prohibitivo? Dios no es un Dios prohibitivo. Las leyes, los preceptos y los mandamientos de Dios que la sociedad y el mundo no conoce. El hombre no conoce cuáles son los preceptos, las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Directamente no le interesa porque sabe que hay cosas que Dios le dice no lo hagas porque vas a sufrir. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es dolor, enfermedad, tristeza, amargura, derrota, fracaso, miseria, dolor y muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Claro, pero él hablaba de un Dios prohibitivo. por eso estaba allí, vivía la vida hasta que llegue la muerte. Parecería que él no tenía necesidad de vivir. Pero hablaba de un Dios que le prohibía al hombre ser feliz y es todo lo contrario. Porque muchos piensan que los mandamientos de Dios tan denostados y tan olvidados y tan poco interesan a los hombres porque en la Biblia están los mandamientos de Dios. Y aquellos hombres que hicieron la Constitución, escúchame bien, en la Constitución Nacional Argentina dice que Dios es fuente de toda razón y de toda justicia. Quiere decir que dicen que la Biblia, esta palabra escrita por Dios, aquí está la fuente de razón y la fuente de justicia. Y aquí nosotros vamos a encontrar la paz, la felicidad, la armonía y todo lo que necesitamos. Pero claro, hay mandamientos que Dios demanda y muchos piensan que son mandamientos incumplibles o mandamientos de cautividad. Entonces, yo le dije los mandamientos de Dios son leyes de amor, son leyes de protección. Y le conté una historia, una historia que hablaba de algo que pasó hace 100 años, algo común quizás en tantas ciudades, en tantos lugares. Había un pueblo en Francia. Cuando yo leí esta historia, realmente lo primero que pensé cuando terminé de leer la historia, cuán grande es el amor de Dios por nosotros y cuán a veces desagradecimos e indiferentes somos al amor de Dios. Estamos listos para quejarnos, pero no estamos prestos a obedecer a Dios y a la Biblia. Este libro es el libro más vendido en el mundo. Yo creo que en todas las casas, si no hay una Biblia, hay un nuevo testamento. O hay algún libro que habla de Dios y sus profundidades, pero ahí está, a mí me pasó. A mí me regalaron un día porque había hecho una donación a una iglesia, un baño y cosas así que necesitaban. Entonces, me regalaron una Biblia. Esa Biblia estaba hecha de pana, toda la tapa de pana bordada como con un hilo de oro, era hermosa. Esa Biblia ocupó durante muchos años un lugar en mi mesa de noche. Lo único que pasaba con la Biblia era que mi esposa le pasaba el plumero para sacarle la tierra. Pero ahí estuvo durmiendo, al lado mío, muchos años o varios años. Jamás me interesó leer la Biblia. Quiere decir que la Biblia está al alcance, nadie puede decir yo no tengo la posibilidad de tener una Biblia, un nuevo testamento, millones y millones se han regalado de nuevos testamentos y de Biblia. Yo sé que en cualquier casa que nosotros podamos ir, o en el galpón, o arriba un ropero, o debajo, o entre los papeles, los diarios viejos, allí hay un nuevo testamento y hay una Biblia. Así que nadie puede decir que no sabe o no conoce. Agárrelo, búsquelo y comience a leerlo y ahí va a encontrar la fuente de razón, la fuente de su vida y va a encontrar la respuesta de parte del cielo para sus dolores, para sus fracasos, para su derrota, para su enfermedad, para su depresión, para su tristeza, para su amargura, porque hay millones de personas en el mundo y en todo lugar donde hay una multitud como la que está aquí, hay personas que no tienen fuerza para seguir viviendo, que piensan que la muerte es la única solución para ello, porque desconocen en este libro, desconocen la palabra de Dios, porque aquí está la respuesta del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tantas veces me pregunté y yo tenía la respuesta al ladito mío. Solamente abrir la Biblia y comenzar a leerla, yo iba a encontrar las promesas de Dios. No te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vuelvete a mí y yo me volveré a ti. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Promesas y promesas y promesas. Yo soy tu sanador, yo soy tu salvador, yo soy el que te amo, yo soy aquel que di mi vida para que tú puedas vivir. Eso nos dice Jesús en la Biblia. Si hay alguien que nos ama de tal manera, ¿cómo nosotros podemos pensar en quitarnos la vida? ¿Cómo podemos pensar que ya no merece la pena seguir viviendo? ¿Cómo podemos nosotros pensar esas cosas? Y yo comencé a contarle la historia en ese pueblo, así cerca de la montaña, el cual cruzaba, un río cruzaba ese monte de árboles muy ricos, una madera muy preciada. Ese pueblo no tenía más de 2.000, 3.000 habitantes. El futuro de ese pueblo y de los jóvenes y de los matrimonios y de los que iban a nacer era ese bosque. porque el bosque era la riqueza de ellos, vivían del bosque, hacían sus cabañas, con la leña la usaban para hacer la comida, para calentarse, hacían muebles y cosas, carruajes, para vender a otros pueblos. Quiere decir que había mucha riqueza y eso era muy importante para ellos. un día ocurre lo peor que le puede pasar a un bosque, como vimos ahora ahí en el sur, como la madera comienza a extenderse la llama y destruye la riqueza. El temor de ellos era eso. Pero estaban organizados, organizados y ¿cómo se organizaron? Bueno, las mujeres tenían baldes y estaban preparadas para el caso de incendio. Había un arroyo que cruzaba el bosque e inmediatamente si había un incendio buscaban el agua para comenzar a mitigar de alguna manera el fuego. Los hombres tenían sus hachas. Si había un incendio corrían y trataban de detener ¿cómo detenían el fuego? Calando los árboles para que el fuego no se extienda a otra ala del bosque. Entonces bajaban los árboles y no llegaban a otro lado. Esa era una de las maneras. Las chicas, las jóvenes, mujeres estaban encargadas si había un incendio de sacar los animales domésticos y ponerlos a salvo. Mientras leía todo esto no entendía bien el significado final de ello. Y los jóvenes tenían la responsabilidad de salvar a los animales silvestres porque había siervos, había muchos animales silvestres de los cuales ellos también se servían. eran útiles para su subsistencia. Entonces, cada cual tenía tu tarea. Las mujeres, los baldes, los homeras hachas, las chicas, los animales domésticos y los jóvenes, los animales silvestres. Parecía que nunca iba a ocurrir, pero un día las campanas comenzaron a sonar y a sonar y a sonar y a sonar. el incendio había llegado. Lo tan temido, las mujeres prepararon su balde, los hombres con las hachas, las chicas sacando los animales domésticos tratando de alejarlos del peligro del fuego, ponerlos a salvo fuera de los alrededores del bosque. Los jóvenes inmediatamente a trabajar rápidamente para tratar de sacar del bosque los siervos y los animales silvestres que dan riqueza porque ellos también comían y vivían de esos animales. Estaba todo organizado y comenzó la tarea y ahí uno para un lado y el otro para el otro. Los jóvenes inmediatamente todos en esos pantalones recortados, cortos, muy livianos, con zapatillas o descalzos. Ahí se metieron en el bosque y ahí estaban de un lado para el otro con unas ramas largas tratando de aguyentar los animales silvestres para ponerlos a salvo. Pero la historia se centra en un joven. De pronto el joven estaba haciendo la tarea mira hacia su derecha a su izquierda y ve un cervatillo pequeño. Había caído un árbol en las ramas estaban envolviendo el animalito que estaban en un lugar donde no había fuego pero a 20, 30, 50 centímetros estaban las llamas. El animal chillaba porque estaba prisionero de las llamas. El joven miró el lugar donde estaba y sabía que había un riesgo un riesgo entrar a ese lugar porque había mucho fuego y el riesgo era su propio cuerpo su propia vida. Pero no lo dudó se lanzó se sacó las zapatos las botas que tenías se lanzó descalzo corrió rápido y se saltó el fuego y se metió donde estaba el cervatillo y lo agarró en sus brazos lo agarró en sus brazos y lo apretaba. Todo esto yo se lo estaba contando al joven a ese joven que me había dicho que Dios era un Dios prohibitivo yo le quería enseñar que no era así esto es parte de la historia bueno entonces cuando el joven saca al animalito luego de que cuando entró en la llama las llamas golpearon sus piernas sus brazos chisporroteaba todos los hilos que tenía la ropa sintió el fuego quemándole el cuerpo las ramas rayaron su cuerpo también porque se metió donde estaban las ramas pero salió con el cervatillo en brazos lastimado pero con el cervatillo en brazos mientras lo tenía en brazos buscaba un lugar para sacarlo del peligro para que para que no sacarlo lejos para que no haya ningún peligro para su vida entonces estaba mirando por donde lo iba a sacar pero el cervatillo no entendió que es lo que no entendió que aquel abrazo era un abrazo de amor de protección el cervatillo no se daba cuenta que ese abrazo no era para hacerlo su cautivo no era para ponerlo en la parrilla ese abrazo era para salvarlo pero luchó bataleó y justamente esas pezuñas lastimaban más aún los lugares donde el fuego había hecho sus tareas donde había se había lastimado con las ramas cuando entró corriendo para salvar al cervatillo el cervatillo chillaba y golpeaba sus piernas y golpeaba sus brazos su pecho con toda la furia quería escaparse se sentía prisionero cautivo fue tanto el dolor que sintió que abrió los brazos cuando abrió los brazos el cervatillo dijo soy libre y corrió directamente donde estaba el peor fuego y allí cayó rodando en un lugar ya que era imposible llegar y el joven con lágrimas en los ojos miraba al cervatillo chillando porque el fuego estaba destruyéndolo él decía no entendió no entendió y las lágrimas corrían por sus mejillas que el abrazo que yo puse sobre él no era para hacerlo mi cautivo yo quería salvarlo yo quería que viva quería protegerlo pero el animalito con la mente finita no entendió y creyó que aquel abrazo era de cautividad que aquel abrazo no era un abrazo de amor sino un abrazo destructivo y que les quiero decir con esto yo lo miro al joven y digo joven ese joven podemos imaginarnos a Jesús porque él también lo lastimaron lo golpearon lo escupieron lo patearon y cuando él estaba padeciendo todo esto lo estaba haciendo por ti y por mi estaba dando su vida para que si nosotros podamos creer el esfuerzo y el sacrificio que él hizo esa sangre que corría a borbotones por el cuerpo de Jesús esos golpes que recibió esos latigazos fueron para salvarnos para que nosotros podamos vivir y el joven estaba el joven estaba desilusionado con lágrimas en los ojos y ya se sentó como diciendo por qué por qué también él preguntaba por qué por qué el animalito no entendió como nosotros tampoco entendemos que las leyes de Dios los mandamientos de Dios que hay muchos que no quieren ni conocerlos son leyes de protección son leyes de amor las leyes son como un abrazo de Dios a nosotros los preceptos los mandamientos y las ordenanzas de Dios son para protegernos porque aquel que traspasa la ley de Dios sufre aquel que traspasa la ley de Dios hay un precio de la paga del pecado es muerte pero Jesús murió en la cruz para decirte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús Dios nuestro Él está aquí con nosotros las leyes de Dios no son leyes de cautividad las leyes de Dios no son para atraparte y enredarte las leyes de Dios son para protegerte y darte vida ¿sabes que son las leyes de Dios? un anillo de protección a nuestro alrededor cuando ese día yo levanté mi mano y acepté a Jesucristo en mi corazón inmediatamente yo sentí la protección de Dios se me fue el temor el temor a la vida el temor al futuro el temor a la muerte el temor a perder los bienes todo se me fue porque me sentí abrazado por Jesús con mi mano en alto llorando le dije Dios cambia mi vida yo te necesito jamás me había hablado nadie de Jesús jamás esa es la tarea que tiene que hacer la iglesia no escatimar los medios para poder hablar de Jesús después que yo acepté a Jesús cada uno que pasaba por mi lado yo le predicaba a Jesús y sabe cuál fue cuál fue lo que a mí me conmovió que muchos de los que yo les predicaba que los conocí hace 20 años ah dice vos también sos de lo nuestro y yo me lo quedaba mirando cómo hace 20 años que te conozco te he visto 100 veces has estado a mi lado 20 veces hemos compartido cosas juntos y nunca me hablaste de Jesús cómo hace 20 años que conocés a Jesús y no me hablaste de Jesús es nuestra responsabilidad no podemos callar lo que vimos oímos recibimos y las cosas que Dios nos ha mostrado las cosas que vemos cada día en la iglesia como Dios sana y hace milagros como Dios libera a los cautivos como los drogaditos son transformados como los alcohólicos son transformados como los hogares los matrimonios son reconstruidos por Jesús podemos callarnos de eso no podemos callarnos no podemos callar que Jesús que Jesús es Dios que Jesucristo vino a la tierra a devolvernos la dignidad la dignidad que perdimos y la dignidad que Satanás nos ha robado la familia está en crisis los jóvenes están en crisis la sociedad está en crisis porque le dimos la espalda a Dios yo no hace no hace mucho hace dos o tres días escuché lo que la Merkel la primer ministro de Alemania dijo hoy Europa está como está porque le dimos la espalda a Dios hoy Europa está como está porque las iglesias están vacías hoy Europa está como está porque Jesucristo ya no es el que gobierna nuestras vidas le dimos la espalda a Jesús y dijo debemos volver a los templos volvemos a volver a las iglesias volvemos a volver debemos volver a Jesucristo la primer la primer ministro de Alemania viene a ser como la política más importante de Europa reconoció que están sufriendo porque le dieron la espalda a Dios porque Europa le dio la espalda a Jesucristo volveos a mí dice Jesús y yo me volveré a ti si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos quizás hemos tenido un año muy duro hemos tenido un año difícil quizás la enfermedad pero si nosotros nos agarramos fuertes de Jesús y vamos a orar porque Él nos promete Él nos dice en la Biblia yo soy tu sanador yo soy el que rescato del hoyo tu vida son los beneficios que Dios tiene para sus hijos del pozo de la depresión del fracaso de la derrota quizás te apartaste de Dios sí claro que hay algunos que se han apartado de Jesús pero hoy están aquí y Dios tiene los brazos abiertos para decirte no te dejaré no te desampararé yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Dios está aquí con nosotros Jesús está aquí con los brazos abiertos para que nos reconciliemos con Dios reconcíliate con Jesús en esta noche vuélvete a Dios en esta noche ¿sabes lo que significan los mandamientos? léelos bien los diez mandamientos lee bien lo que nos habla la palabra de Dios pero hay premio para hacer la voluntad de Dios claro que hay premio por supuesto mirá lo que dice Josué 1.8 tomen nota ustedes lo que están mirando a través de la televisión que a veces piensan que todo les va mal la suerte volvámonos a Dios y esa es la suerte busquemos a Jesús y sus mandamientos comprometámonos a hacer lo que Dios manda no es la suerte es que le dimos la espalda al Creador mira lo que dice Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito en la Biblia para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito ¿y sabe lo que te promete Dios? porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien obedece a Dios vuélvete a Dios cumple sus preceptos mandamientos y ordenanza y Jesús te dice todo te saldrá bien y en todo serás prosperado Dios le habla a una nación Dios le habla al mundo Dios le habla a una familia Dios le habla a la sociedad Dios te habla a ti en esta noche si nos atrevemos a vivir lo que está escrito en este libro en todo serás prosperado y todo te va a salir bien la Merkel no está loca ella sabe bien lo que fue Alemania cuando estaba a los pies de Jesucristo pero el modernismo nos aleja cada vez más y más de Dios que nada te aparte de buscar más a Dios que nada logre que pierda la confianza en Jesús porque habrá muchos por qué muchos por qué por qué Dios quizás nos apartamos de Dios quizás ese día de reposo donde Dios lo hace para que lo honremos descansemos ese mandamiento no es para estar con Dios no es para leer la Biblia ni para conocer más al Creador no es para poder llorar ante Dios y decirle gracias a Jesús porque sabes algo cuando Jesús llega a nuestra vida todo cambia las lágrimas se transforman en una sonrisa la tristeza en la alegría la desesperanza en esperanza y el dolor en salud son 36 años que estoy en las calles en los parques en las plazas en las villas viendo como Dios hace la obra como Dios da vida al que no tiene como Dios libera a los drogadictos como Dios libera a los alcohólicos como Dios sana las enfermedades como Dios le devuelve al hombre y a la familia la dignidad ese es el Jesús ese es el Jesús que está en la Biblia ese es el Jesús que nosotros debemos honrar es mucho dedicarle un día a Jesús para ir a la iglesia yo estuve en Inglaterra no hace mucho fui a una conferencia y fuimos a visitar los templos vacíos miles miles y miles de templos vacíos ellos mandaban los misioneros al mundo en un tiempo los misioneros subían a los barcos con su mochila con sus bolsos y llevaban el cajón porque sabía que no iban a regresar llenaron de Jesús el mundo pero hoy le dieron la espalda las iglesias están vacías y hoy están sufriendo y padeciendo por haberse apartado de Dios por eso es importante que nosotros nos tomemos bien de la mano de Jesús como familia vendrán pueblas vendrán dificultades vendrán huracanes vendrán tormentas pero va a pasar lo mismo que le pasó a los discípulos cuando allí en la barca la barca parecía que se hundía el viento soplaba las velas parecían que estallaban se sentían las maderas crujir y decían se nos deshace el barco decían los discípulos y allí no había no había hombres cualquiera eran hombres de mar hombres de mil tempestades pero la tempestad era tan fuerte Jesús estaba durmiendo había estado ministrando días y días lógico subió a la barca había una soga y se puso ahí a dormir estaba durmiendo tranquilo con el Señor con el Padre claro cuando la tempestad era tan fuerte ¿qué hicieron? rápido Juan Jacobo Pedro hombres de mar que conocían las tempestades eran pescadores maestros sálvanos porque perecemos Jesús abrió los ojos los miró y vio las dos miras las lonas parecían que se partían en mil pedazos las maderas crujían y le dijo ¿por qué teméis? hombres de poca fe se dio vuelta le reprendió le dijo mar olas cesen cállense les muerescan desapareció el viento y la tempestad y la tormenta y se hizo grande bonanza ¿y qué dijeron? ¿qué hombre es este? que aún las olas y el mar y el viento le obedecen ese es el Jesús que está aquí con nosotros dile Jesús sálvame porque perezco él calmará la tormenta y la tempestad que hay en tu vida si no lo conoces conócelo hoy es el día donde tú te puedes tomar de su mano cuando venga la tormenta y la tempestad Jesús sálvame o te piensas que no va a venir la tormenta y la tempestad claro que viene pero una cosa es estar solo y otra cosa es estar con él Jesús sálvame porque perecemos yo viví experiencias el avión parecía que cuando yo iba de Buenos Aires Santiago Santiago Lima cuando despegó de Santiago sentí un crujido de hierros y el avión no pudo subir más que mil metros ochocientos metros y ahí iba y de pronto el piloto dice debemos regresar a Santiago hay un desperfecto vamos a arrojar el combustible en el mar guau dijo y agarra dio vuelta así había tormenta había tempestad y se ponía de costado para tirar el combustible en un lado y tirar el combustible en el otro lado iba vaciando los tanques porque iba a ir a Santiago a aterrizar un aterrizaje forzoso no sé cuál era el problema después sí supe y nosotros estábamos con otros dos hermanos Miguel Sege y Botari mira nos agarramos de las manos y estábamos ahí gritando y gimiendo le digo yo no sé lo que será pero señor sálvame porque perezco yo miraba el mar embravecido y digo no sé nadar señor si el avión cae en el mar qué hago yo decía pero fíjate lo que estaba pensando pero yo el otro yo dudaba pero cuando oraba sentía que Dios estaba con nosotros bueno de pronto cuando vi que ya salimos del mar y vi tierra digo bueno por lo menos nos vamos a caer en el mar decía y estaba orando así que fíjate la fe que yo tenía pero bueno cuando estaba para aterrizar estaban las ambulancias los bomberos porque se le había tramado el tren de aterrizaje así que tenían que aterrizar de panza con las ruedas medias abiertas así que no sé lo que podía pasar pero mira estábamos a 300 400 metros y sentimos clon clon y se abrieron las ruedas se enderezó todo aterrizamos sin novedad porque aquel que estaba con nosotros reprendió reprendió la dificultad que había aleluya y se hizo grande bonanza y el diablo se quedó con las ganas amén porque Satanás vino a robar a matar y a destruir pero Jesucristo está en esta tierra para deshacer todas las obras del diablo aleluya interésate en conocer los mandamientos los preceptos de Dios vive conforme está escrito y en todo serás prosperado y todo te va a salir bien es lo que Dios no promete y quiero decirte esfuérzate por cumplir los mandamientos las leyes de Dios porque no son leyes de cautividad son de amor de protección yo puedo imaginarme alrededor nuestro un círculo muy grande y ahí están los ángeles en ese círculo de protección que son los mandamientos mientras nosotros nos mantenemos allí Satanás no tiene autoridad sobre nosotros y están los ángeles los soldados ahí y nos miran como nosotros disfrutamos y todo nos va bien pero el tema es cuando sacamos un pie fuera de ese círculo y traspasamos los mandamientos de Dios si salimos del círculo de protección y de amor de Dios que son guardar los mandamientos mantener la comunión estar y buscar a Dios no quiere decir que no vamos a vivir en el mundo pero ni un problema vamos a caminar donde caminan todos pero nuestro corazón está en ese círculo porque cualquier propuesta que nos hagan no porque Dios se ofende porque si nosotros ofendemos a Dios y traspasamos sus leyes entramos en un campo minado un campo minado cuando salimos de los mandamientos los preceptos y ordenanzas de Dios y comenzamos a caminar fuera del círculo de amor de protección que son los mandamientos y salimos de la protección de Dios muy fácil si pisamos una mina volamos por el aire porque ya no estamos caminando dentro de los de la protección y del cuidado de Dios Dios ha puesto mandamientos y ordenanzas las leyes de Dios son leyes de protección no son leyes de cautividad lo vuelvo a repetir si tú te apartaste de alguna de las leyes si estás viviendo lejos vuelve vuelve no te quedes viviendo fuera de los ese anillo de protección de Dios de los brazos de Jesús porque Él te cuida Él te protege yo podría contarte mil cosas y tú tendrás tus historias también muchos tenemos las historias como Dios nos ha cuidado y nos ha guardado como Dios nos ha sanado de enfermedades como Dios nos ha ayudado en todas nuestras necesidades no nos salgamos por ninguna propuesta de esta sociedad y mantengamos nuestros ojos puestos en los mandamientos en los preceptos y las ordenanzas de Dios yo sé que esto sirve yo sé que muchos que se apartaron ya están pensando en volver a Dios y tirar a la basura aquellos que nos alejó y los apartó que nos atrajo que nos alejó del círculo de protección y de amor de Dios pero ¿sabes algo? yo cuando llegué a la mitad de la narración el joven estaba llorando estaba llorando porque entendió que Dios no le prohibió nada Él hizo lo que quiso con su vida y cómo le fue mal y la propuesta era arrójate a los brazos de Jesús deja que Él te cobije y todo va a cambiar y aceptó a Jesús y me prometió me dijo ¿usted es pastor? me digo no soy evangelista le prometo que voy a seguir a Dios todos los días de mi vida yo no sé dónde estará no me importa pero si Él se tomó de la mano de Jesús no se soltó de la mano en algún lugar de Argentina estará contando las maravillas que Dios hizo con su vida ese es Dios ese es Jesús Jesús está aquí en esta noche con nosotros Jesús está así a través de los medios de comunicación de la televisión de internet ¿para qué? para bendecir tu alma mujer para bendecir tu alma varón ya no camines más llorando por los rincones en esas noches difíciles ya no andes más llorando tu desvelo tu preocupación tu fracaso tu derrota no hay rincón donde no vayas a llorar es tu derrota y tu fracaso vuélvete a Dios vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti si tus pecados fueran como la grana como las nieves serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí dice la Biblia serán como blanca lana y Él te va a decir las cosas viejas pasaron a partir de ahora todas serán hechas nuevas este año todas las cosas serán nuevas esas cosas que te afligen te preocuparon esas cosas que te tienen quizás con el sueño entrecortado se terminaron vamos a orar tú te vas le vas a pedir perdón a Dios si le tienes que perdir te vas a volver a Dios con todo tu corazón y el año que viene todas las cosas que hagas te van a salir bien y en todo serás prosperado volvámonos a Dios y Dios se volverá a nosotros las promesas de Dios se cumplen Él promete y Él cumple Dios no es hombre Jesús no es hombre para mentir ni para olvidar sus promesas no te dejaré no te desampararé yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo yo lo creo firmemente mi familia lo cree firmemente y ese día que Jesús habló y me dijo entrégame tu corazón yo guardaré tu casa tus hijos tu familia no temas yo tenía miedo por el futuro de mis hijos yo tenía miedo de todo y yo decía ¿por qué? ¿por qué tengo temor? ¿por qué? temor a la vida temor a la muerte a perder mis bien a perder lo que tenía temor por mis hijos ¿a qué mundo los traje? tenía cuatro y esa noche Jesús me dijo entrégame tu corazón yo guardaré tu casa tus hijos tus bienes no temas mi esposa estaba a mi lado y yo la miré y le dije María ella estaba también agachada estaba como orando no sé lo que estaba haciendo pero estaba así le tocó el hombre y dijo María quiero recibir a Jesús en esta noche conmigo y ella también estaba llorando y ¿sabe qué me dijo? hace mucho tiempo que lo necesito pero al lado de ella había un ateo un hombre que creía en sus fuerzas que era yo un hombre que no le interesaba nada Dios hasta que vino el temor hasta que levanté los ojos al cielo lleno de temor y angustia y Dios me dijo entrégame tu corazón yo guardaré tu casa tus hijos tu familia tus bienes no temas pasaron muchos años del año 79 hasta ahora 2016 37 años ¿quiere que te diga algo? Dios no falló todo lo que me prometió lo cumplió sea Dios veraz y todo hombre mentiroso en Dios no hay mentira y lo que promete cumple y Dios nos enseña a perdonar porque muchos de los problemas y conflictos que hay en este en este planeta tierra es por el odio por el odio no hay perdón y el Padre nuestro dice aquel que no perdona no puede ser perdonado nos enseña Dios y si tú estás peleado con alguien algún familiar familia lo que fuere quiero que sepas estás caminando de espaldas a Dios hoy vas a perdonar perdonar a cualquier persona que te haya hecho lo que te haya hecho no te preocupes tú dices yo lo perdono porque para que Él te dé una vida nueva y para que todo te salga bien tienes que perdonar hay personas aquí que se habían apartado de Dios hay personas aquí que hay días que están tocando el cielo y hay días que están llorando sintiéndose fracasados sin ganas para seguir viviendo los débiles pero Jesús Jesús los ama simplemente levanta tus ojos levanta tus ojos y busca y dile Dios yo soy débil dame fuerzas Él es fuerte y nunca más nunca más vas a volver a llorar por los rincones a morder a morder tus labios durante las noches morderlos de impotencia para no gritar y decir no doy más no puedo más cuando la ciudad duerme y se apagan los ruidos de los motores y hay silencio en las calles la ciudad duerme pero tú no duermes muchos de los que están mirando muchos de los que están aquí no duermen la ciudad duerme pero nosotros no dormimos porque hay un tigre aquí dentro la amargura la tristeza la fracaso la derrota el temor el odio están aquí dentro y no podemos ni cerrar los ojos no tenemos fuerzas cuando amanece y entra un rayo de luz por nuestra ventana decimos un día más un día más un día más porque no tenemos fuerzas para enfrentar un día más pero hay alguien que te vio ese alguien te trajo ese alguien te está hablando y ese alguien ese alguien le está hablando a muchos que están mirando en internet o a través de la televisión vuélvete a mí y yo me volveré a ti yo cambiaré tu vida yo soy el que perdona todos tus pecados yo soy el que sana todas tus dolencias yo soy el que rescata del odio del pozo de la depresión de la tristeza de la amargura el fracaso de las deudas tu vida él mete la mano ahí la ciénaga en la basura y te levanta yo soy el que rescata del odio tu vida y el que te corona de favor y misericordia para ti es la promesa para los que están escuchando a través de los medios es la promesa para todos los que quieren creer y se animan a decirle Jesús te necesito en ningún otro hay esperanza ni salvación no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te inclinarás a ellos ni les honrarás no levantarás imagen ni semejanza alguna hay un solo Dios y un solo Señor se llama Jesucristo no hay más nada que le podamos pedir la religión no salva el que salva a Jesucristo yo no acepté una religión en mi vida yo recibí a Cristo él me cambió la vida él me dio todo lo que lo que yo necesitaba la paz la felicidad lo demás no importa pero me lo dio Jesucristo no lo da una religión no lo da un rito no adoramos una estatua adoramos a un Dios vivo que está aquí con nosotros en esta noche y él nos dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar y aprended de mí dice él que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas él está aquí ahora ya no llores ya no llores yo sé que las lágrimas que hay en tus ojos purifican tu alma esas lágrimas purifican tu alma esas lágrimas están sanando las heridas de tu alma solo perdona si te lastimaron él está aquí ahora y vamos a orar para que él te dé ese premio que tú necesitas te devuelva lo que has perdido la fe la esperanza te devuelva la alegría de vivir que ya no pasen las noches sintiendo como el reloj mueve la aguja los segundos los minutos y las horas sin dormir venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados que yo lo voy a hacer descansar y aprendé de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas quizás te has sentido fracasado o fracasada sin fuerzas para luchar pensando que quizás morir sería el mejor camino gracias a Dios que no hiciste nada él está con los brazos abiertos y te dice yo vi tus lágrimas yo sé que eres débil pero mi poder se perfecciona en tu debilidad yo voy a llamar voy a hacer tres llamados voy a hablarle a ellos que ya me tienen fuerza para seguir luchando que pensaron que morir sería lo mejor que le podía pasar que se pasan noches a veces sin poder pegar un ojo yo quiero hablarles a ellos y decirles Jesús te estás llamando Jesús quiere devolverte lo que has perdido Jesús quiere sanar las heridas de tu alma pero quiero que levantes la mano a ver dónde están los fracasados los derrotados levanta tu mano bien alta esa mano bien alta bien alta aquellos que por primera vez hoy entiende que Jesucristo les ama y lo quieren aceptar en sus corazones y quieren comenzar a vivir una vida nueva también levanten la mano con ellos y yo les voy a pedir que todos los que levantaron la mano un minuto se pongan de pie por favor ponte de pie ponte de pie comienzan a venir al altar por favor solo los que yo pedí y levantaron la mano por lo que estoy hablando solamente después voy a hacer otro llamado no tengas vergüenza no te sequen las lágrimas pensando que hay estoy llorando las lágrimas purifican el alma cierra tus ojos y dile Jesús ayúdame no tengo fuerza para seguir luchando lo que escuché es para mí yo no quería seguir adelante no tenía fuerzas para enfrentar la vida cierra tus ojos habla con Jesús y dile que lo necesita y si pensaste en quitarte la vida pídele perdón ahora si pensaste que eras un fracasado una fracasada pídele perdón y dile Señor todo lo puedo todo lo puedo contigo Señor todo será diferente contigo yo quiero rendirme totalmente a ti hoy quiero comenzar a vivir una vida nueva aquellos que vienen por primera vez que fueron invitados venga venga aquellos que que nunca se rindieron a Jesucristo que han entendido que se debe volver a Dios que quieren ser felices y comenzar a vivir una vida diferente venga 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 los fracasados los derrotados los amargados los que no tienen fuerza para seguir luchando ven que Jesucristo te llama ven que Jesús te llama wow cuando se tienen que reconciliar con Dios que se habían alejado que se habían apartado de Dios que el mundo los convenció levanten la mano aquellos que se tienen que reconciliar y comenzar de nuevo a caminar con Jesús levanten la mano yo solo quiero decirte Jesús te ama mira yo no sé a veces como poder explicar no tengo forma ni palabras para poder decirte lo que hay aquí dentro lo que siento todo va a cambiar todo va a cambiar solo debes rendirte a Jesucristo comprometerte con sus mandamientos y decirle Dios no quiero vivir más como el mundo de espaldas a ti haciendo lo que me viene en manos voy a hacer tu voluntad y ahí va a estar la bendición del cielo en tu vida la tristeza se convertirá en alegría la desesperanza en esperanza y el dolor en salud nadie se preocupe de él si alguien cae tocado por Dios Espíritu Santo está sanando y arrancando las heridas del alma ahora dile Señor quiero cambiar me importa lo que hayas hecho pídele perdón Dios te perdona Dios te da la oportunidad de comenzar una vida nueva son tantos pero levanten todos las manos lo que necesitan que pasaron yo sé que hay más yo sé que hay más pero es imposible todo no puede pasar pero levanta tu mano levanta tu mano ahora vamos a hacer una oración en esta noche vamos a reconsagrarnos a Dios Señor este año que comienza si el año será un año de gloria para mí el 2017 será un año de gloria para mí para mi familia para mi matrimonio para mi hogar yo creo Dios que las cosas malas quedan aquí ahora y todas serán hechas nuevas de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron van a quedar aquí enterradas y todas serán hechas nuevas a partir de hoy levanta tu mano y dile Señor perdona mis errores mis fallas mis pecados Espíritu Santo ven a mi vida yo necesito que me guíes me dirijas dame fuerza Señor para seguir adelante dame fuerza para leer tu palabra y entender tus mandamientos tus preceptos quiero cambiar y comenzar a vivir una vida diferente ya no más depresión ya no más tristeza ya no más amargura esa sensación de fracaso ya no más Dios va a hacer un milagro y te va a dar un corazón nuevo fortaleza del cielo vendrá sobre tu vida pero dile Dios perdóname perdona mis pecados perdona mis rebeliones yo me arrepiento y me vuelvo a ti de todo corazón dile Jesús entra en mi vida Jesús entra en mi corazón Jesús ven a mi casa y a mi familia me rindo Señor voy a seguir tu palabra voy a conocerte Señor más quiero caminar contigo Dios todos los días de mi vida este año que viene será un año diferente ya nos vamos a ver y me vas a decir es verdad mi vida cambió porque yo sé quién es Jesús yo sé a quién predico yo sé el amor que él tiene para contigo cuando tú derramas una lágrima él se conmueve porque él no quiere vernos sufrir pero el pecado la paga del pecado trae dolor ya no más pecados dile Dios yo quiero cambiar no vuelvas otra vez a salirte del círculo de amor de protección de Dios él está aquí ahora repite conmigo Padre nuestro que estás en los cielos perdona a Dios todos mis pecados mis errores mis fallas mis equivocaciones Dios enséñame a conocer tus mandamientos a caminar en tus verdades dame fuerza a Dios rompe las cadenas del pecado las maldiciones Señor que sobrevinieron sobre mi vida sobre mi casa mi familia quiero cambiar quiero cambiar quiero comenzar una nueva vida Espíritu Santo ven a mi vida guíame enséñame guárdame protégeme te lo pido Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo de Nazaret me arrepiento ahora Jesús sé el capitán de mi vida toma el timón de mi corazón a partir de hoy quiero cambiar comenzar una vida diferente bendice mi casa mi familia mi hogar hoy Señor Jesús cuando llegue a mi casa y abra la puerta te voy a decir Jesús esta es tu casa entra conmigo y cenaré con él como dice la Biblia y cenaré contigo ábreme la puerta de tu corazón y yo entraré tú cenarás conmigo y yo contigo en la promesa de Dios y esa promesa se cumple ahora vosotros sois libres libres del pecado por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario ya no hay más maldición la bendición del cielo ha venido sobre tu vida amén amén y amén vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo ahora vamos a hacer una oración para romper las cadenas si fuiste a la brujería para que rompe las cadenas de la brujería de hechicería la magia todas esas el esoterismo todas esas cosas que te alejaron de Dios o te alejan de Dios Cristo es el único camino Él entró en tu corazón ahora amén no necesitas más que eso tú solamente lees Jesús y Él va a estar así para ayudarte y cómo vamos a orar tú sabes cómo orar todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo recibiréis quiere decir que cómo vamos a orar Padre te pido en el nombre de Jesús ahí está cuando tú dices Padre te pido en el nombre de Jesús sabes lo que en el cielo el Señor le inclina suerte y te dice habla hijo hija que tu padre escucha no en el nombre de nadie ni de una religión ni de una imagen ni de ninguna historia amén en el nombre de Jesús cuando tú dices Padre te pido en el nombre de Jesús el cielo se abre y Dios te está escuchando te dice pide hijo hija que tu padre escucha pedid y se os dará buscad y hallaréis golpead y se os abrirá si pedimos en el nombre de Jesucristo tendremos las peticiones que le hayamos hecho eso dice la Biblia la palabra de Dios amén bueno voy a hacer una oración de liberación ahora perdona cierra tus ojos y perdona el que te lastimó vamos perdona el que te lastimó si fuiste al brujo al hechicero al curandero dile Señor me arrepiento me arrepiento Señor me arrepiento de donde fui me arrepiento Dios está aquí ahora para romper las cadenas cierra tus ojos y dile Señor yo perdono a los que me hirieron perdono a los que me lastimaron Señor yo renuncio ahora a la brujería a la hechicería al curanderismo yo renuncio al paganismo a la idolatría Señor yo renuncio ahora Señor ahora yo quiero entregarme rendirme a ti hazme libre de estas cadenas hazme libre de la depresión de la tristeza hazme libre de las drogas hazme libre del alcoholismo hazme libre de la perversión ahora la mano de Dios está aquí ahora la mano de Dios está aquí ahora la mano de Dios ahí está la mano de Jesús ahora cierra tus ojos cierra tus ojos ahora Dios va a comenzar a romper cadenas ahora ahora Dios está tocando tu vida ahí comienza Dios a romper las cadenas oíme bien Satanás oíme bien Satanás diablo en el nombre de Jesucristo Nazaret los ojos cerrados ahora los ojos cerrados ahora fuera diablo ahora fuera Satanás fuera Satanás ahora fuera diablo en el nombre de Jesús de Nazaret espíritu de suicidio demonio de suicidio vete vete sal 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 rápido caminero ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está la mano de Dios tocando ahí está ahí está ahí está caen 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 los ojos cerrados ahora la iglesia está orando la iglesia está orando ahora la iglesia está orando ahora los ojos cerrados los ojos cerrados ahora demonio y mundo de brujería rápido los camineros ahora hay personas en el suelo ahora Dios está tocando ahora fuera Satanás ahora fuera Satanás ahora diablo Suelta esa vida ahora Suelta, suelta, sal, 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 sal Caen, 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 caen Caen las maldiciones ahora Caen las cadenas ahora Caen las cadenas ahora Ahora, ahora, ahora Demonio de drogadicción Espíritu de curanderismo Espíritu de sal, la muerte ¡Fuera! 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 Espíritu de sal, la muerte ahora ¡Fuera! Espíritu de gauchitos ¡Fuera! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! En el nombre de Jesús de Nazaret Ahí está, ahí está Oigo río de cadenas Oigo río de cadenas que caen Caen, caen Caen las maldiciones ahora Los ojos cerrados No es un espectáculo Los ojos cerrados Sigue tocando Dios ahora Toca, 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 toca Ahora, Espíritu de suicidio Espíritu de muerte ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesús de Nazaret Oigo río de cadenas Cadenas que caen Cadenas que están cayendo Rápido los camilleros ahora Cadenas que están cayendo Cadenas que están cayendo Ahora ¡Demonio de brujería! Espíritu de brujería ¡Fuera! 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 ¡Demonio de curanderismo! Espíritu de hechicería Espíritu de hechicería Espíritu de hechicería ¡Sal! 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 ¡Sal ahora! ¡Fuera! Los ojos cerrados ahora Espíritu inmundo De drogadicción Espíritu de drogadicción ¡Sal! ¡Sal! Espíritu de pornografía ¡Fuera! 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 ¡Demonio de perversión! ¡Te vas! Espíritu inmundo de perversión ¡Te vas ahora! ¡Fuera! En el nombre de Jesucristo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Los ojos cerrados ahora ¡Los ojos cerrados ahora! Oigo río de cadenas Que están cayendo Cadenas, cadenas, cadenas Cadenas que caen, caen, caen En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Moisé ahora! ¡Ahí está la mano de Dios! ¡Ahí está la mano de Jesús Tocando! ¡Fuera! Espíritu de muerte ¡Espíritu de muerte! ¡Espíritu de muerte! ¡Sal! 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 ¡Sal Espíritu de suicidio! ¡Espíritu de odio! ¡Espíritu de odio! ¡Sal! Los ojos cerrados orando ¡Los ojos cerrados orando ahora! ¡Orando, orando, orando! Espíritu de odio ¡Te vas! ¡Te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Te vas, espíritu de odio! ¡Dennello de control mental! ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Nazaré En el nombre de Jesucristo Nazaré En el nombre de Jesús Hay cadenas que caen Hay cadenas que caen los ojos cerrados, los ojos cerrados los ojos cerrados, hay cadenas que caen ahora, ahora caen, caen, caen caen las cadenas, caen caen, caen, caen rompe las cadenas, Satanás ha llegado tu hora Satanás ha llegado tu hora fuera fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret levanta tus manos al cielo dile Señor hazme libre a mí hazme libre a mí, hazme libre a mí para comenzar este año en libertad Señor renuncio al pecado, renuncio a todo lo malo y me proclamo libre, libre, libre libre, 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 libre levanta tus manos, dile Señor tú me haces libre ahora, ahora de las cadenas del pecado, de la inmoralidad del vicio, de la violencia en el nombre de Jesús de Nazaret Señor, proclamamos un año de libertad, un año libres de las cadenas del pecado para la gloria y para la honra de tu santo y de tu bendito nombre amén, amén y amén dale un fuerte aplauso a Jesucristo y denme un segundito ¿cuántos de ustedes hoy aceptaron a Jesús por primera vez? levanten la mano levantenla levantenla, bien alta, bien alta levanten la mano donde estén donde estén, levantenla, levantenla bien altas, bien altas bien altas, bien altas bien altas si usted hoy recibió a Jesús levántelo bien alta bien alta bien alta anotamos ahí o en algún lugar ¿sí? bueno, quédense con la manito en alto no me la bajen la mano tenganla en alto tenganla en alto yo hablé de los que se habían apartado se habían alejado y que hoy se reconcilia y quiere comenzar otra vez una nueva vida levanten la mano levanten la mano rápidamente entonces los colaboradores ayuden tengan la manito en alto mire, yo quiero llevarme tú no vamos a perder tiempo vamos a ganar tiempo porque queremos tu nombre para orar por ti para ocuparlo de ti ¿eh? manténgan sus manos en alto manténgan si estás lejos no importa donde estés alguien va a llegar a tu lado pero tú mantén tu mano en alto no pierdas lo que has recibido tu vida nunca más volverá a ser igual pero necesitas si necesitas ayuda que alguien te dé un consejo como seguir adelante por eso mantén tu mano en alto no me bajen las manos no me la bajen manténganla manténgan rápidamente entonces manténgan sus manos en alto vos que estás por primera vez levantá tu mano rápidamente los consolidadores se acercan y no bajes tu mano hasta que alguien no se haya acercado queremos anotar tu pedido de oración la oración es la que cambia la historia de la vida entonces levantá tu mano ya mismo se acercan los colaboradores se van a acercar te van a saludar van a anotar tu pedido de oración si vos te estás reconciliando con Jesús también venía acá adelante yo quiero anotar tu nombre para orar especialmente por vos aunque nos lleve un minutito esto vengan para adaptarse claro más adelante los que están por primera vez levanta tu mano y vení bien cerca acá adelante quizás los de protocolo nos ayudan también para hacerlo más rápido y si vos estás vengan vengan si estás por primera vez vení y si vos te estás reconciliando con Jesús también pasa acá adelante ya se acerca a alguien para anotar tu pedido de oración no va a perder el lugar venga necesitamos vernos acérquese al altar rápidamente rápidamente pidan permiso y acérquese venga yo sé que hay personas que están así arriba pero bueno van a estar arriba también tú hoy que estás dispuesto a cambiar y comenzar una vida nueva ven 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 acércate no te preocupes nos vamos a ocupar de ti vas a tener las oraciones pero necesitamos saber quién eres qué necesitas tráiganlo para aquí delante no te quedes ahí por comodidad acércate que queremos saber pide permiso yo sé que no es fácil bueno no sé cómo haremos con los que están allá en el otro lugar con los que están en el otro salón hay gente allá pero hay gente ah bueno bueno entonces los que están en el otro salón que están con la gente por favor ocúpense ocúpense de ellos si yo sé que hay pastores que van a estar ayudando y anotando ahora vamos a orar por los enfermos por los necesitados por un milagro no importa si hay algún familiar enfermo preséntalo adelante del señor en un instante vamos a estar orando si todavía no anotaron tu nombre levanta tu mano por favor quedan muy poquitos si no anotaron tu nombre levanta tu mano así pedimos por vos ahora vamos a orar por todas las necesidades y también por el espíritu santo y luego vamos a imponer manos aquí abajo así que si usted se quiere quedar quédese vamos a hacer como hacemos en una campaña igual mire yo quiero decirle que nadie se desespere por nada porque acá está Jesús vos hablá con él si no hablaste nunca decirle Jesús yo necesito yo no nos mire a nosotros míralo a él decirle Jesús yo necesito Jesús pidamos a Jesús eso es lo que para eso él él los llama porque él quiere tener un trato personal contigo que tú le hables y él puede ayudarte él no falla los hombres se equivoca Jesús no se equivoca nunca así que el mejor negocio es estar cerca de él ¿cuántos necesitan un milagro de Jesús? wow bueno vamos a orar ahora vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a orar por todo vamos a orar para por tus problemas espirituales ahora yo quiero decirte algo si el hombre cumpliese lo que dice solamente el padre nuestro el mundo sería un paraíso solo cumpliendo el padre nuestro ¿sabe que dice el padre nuestro? padre perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores está hablando de perdón finaliza el padre nuestro Jesús diciendo más aquel que no perdona no podrá ser perdonado si el hombre perdonaría no hubiera habido guerras las familias no estarían despedazadas los matrimonios no se despedazarían como se despedazan los hijos no llorarían cuando papá y mamá ya no están juntos porque el odio se encarga de destruir de hacer guerras de destruir familias de dividir las sociedades ¿sabes que el odio es diabólico? el perdón es divino por eso Jesús condena el odio y premia el perdón si no perdono no tengo parte con Dios si perdono importa lo que me hayan hecho Él se agrada si tú analizas cuánto le costó a la humanidad el odio personas que odian son los que inventaron las guerras los que dividen los pueblos los que matan los que roban llenos de odio el perdón sana las heridas del alma y nos comunica con Dios por eso el Padre nuestro dice Padre perdona mis deudas que orásemos nosotros así Padre perdona mis deudas como yo perdono a los que me ofendieron a mis deudores finaliza el Padre nuestro diciendo el que no perdona no puede ser perdonado es la oración más repetida más repetida en el mundo y la menos cumplida yo no necesito mirar mucho yo miro tus ojos y me doy cuenta que hay adentro perdona aprende y vas a ser bendecido perdona y vas a vivir una vida diferente pero si guardas dice la Biblia mientras callé envejecieron mis huesos el 70% de las enfermedades físicas y psicosomáticos tienen que ver con el odio con la falta de perdón mientras callé envejecieron mis huesos perdonemos Dios quiere sanarnos pero cierra tus ojos y perdona de verdad esa persona que te hizo daño a veces es muy duro muy duro lo que hicieron pero Dios te dice así como yo perdoné tú también tienes que perdonar para que yo te perdono para que alcance gracia hazlo yo escuché muchas veces yo no puedo perdonar a esa persona yo he visto personas perdonar estar todos torcidos perdonar saltar y salir corriendo eso se perdona perdonar es vivir una vida nueva perdonar es abrir los ojos a un mundo diferente de paz la depresión en su mayoría de veces tiene que ver con las heridas del alma corazón que no perdona entonces no hay pastillas que te pueda hacer nada para si tú perdonas y dice yo perdono y la paz viene vamos a orar no importa el nombre de tu enfermedad pero vamos a pedir por todas estamos de acuerdo cerremos los ojos aquel que tiene anteojos a que se los guarde el ojo si tú tienes un audífono sácatelo tienes un cáncer por la mano sobre la enfermedad ahora si tus huesos están doloridos vamos a pedirle a Dios que sane esos dolores cierra tus ojos yo voy a orar tú crees que Dios te puede sanar los dolores los dolores ahora mismo ahora mismo ahora se te van todos los dolores voy a orar por los dolores ahora voy a orar por los dolores ahora los dolores se van a ir ¿lo crees? ¿crees que se te van los dolores ahora? Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret tomo autoridad sobre todo dolor dolor en el nombre de Jesucristo de Nazaret fuera sal 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 dolor de la cabeza a la planta a los pies fuera dolor que lo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret sal ahora sal ahora dolor sal dolor en el nombre de Jesús se lo dile Señor yo creo que el dolor se va yo creo que el dolor se va lo recibo ahora ahí está ahí está ahí está ahí está fuera dolor sal 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 dolor ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret comienza a mover tu columna ahora la columna Dios está tocando la vértebra por vértebra ahora se va el dolor de rodillas el dolor de cintura ahora las hernias de disco desaparecen ahora el dolor que el accidente ahora ese accidente ahora que tú sientes dolor en tu cuerpo por ese accidente ahora las consecuencias del accidente se van ahora fuera reconstruye músculos tendones ahora Dios ahora Dios todo accidente ahora Señor comienza a reconstruir huesos tejidos tendones ahora fuera dolor muévete ahora muévete ahora Dios Dios tocó tu columna las hernias de disco desaparecen ahora ahí está Dios enderezando columnas ahí está Dios enderezando esa columna columna enderezate ahora ahora esa joroba desaparece oh Dios mío las caderas ahora las caderas están siendo sanadas ahora ahí está el fuego de Dios ahí está ahí está ahí está ahí está oh Señor crea huesos tejidos órganos nuevos ahora ahí está Dios mío Dios mío ahora la columna endereza esa columna Dios se van las jorobas ahora las rodillas las rodillas Señor los tobillos ahora ahora las muñecas los codos los hombros la cintura ahora se fue el dolor se fue la enfermedad ahora hernia de disco sal ahora fuera Dios está tocando la hernia de disco ahora vértebra por vértebra ahí está la cervical ahí está la cervical Dios tocando la cervical ahora oh Señor los hombros los codos las muñecas ahora cobran vida Señor ahora mira los que sufren cáncer ahora todo cáncer se va ahora cáncer oíme bien cáncer oíme bien en el nombre de Jesucristo Nazaret fuera fuera tumor ahí están los tumores ahora ahí está ese nodro ahora ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está toca Dios toca Dios tócase tumor ahora toca Señor tócase cáncer ahora en el vientre desaparece ahora ahora el bocio se va fuera las tiroides están siendo sanadas los nódulos desaparecen ahora ahora todo cáncer de colon se va los intestinos están siendo sanados ahora ahí está Dios tocando la próstata ahora sanando ahora ahora todo tumor todo tumor todo cáncer fuera en el nombre de Jesucristo Nazaret Señor pulmones nuevos ahora Dios está tocando los pulmones ahora Dios está sanando los pulmones ahora ahí está la mano de Dios tocando ahí está la mano de Dios tocando ahí está Dios ahí está Dios ahora ahora Señor mira mira el asma ahora asma espíritu de asma fuera 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 ceguera fuera miopía fuera timativo ahí está Dios tocando los ojos ahora Señor alarga la vista los cortos de vista ahora ahí está ahí está ahí están tus ojos ahora sácate los anteojos Dios está tocando tus ojos ahora las córneas las retinas ahora toda miopía desaparece el estrabismo se va ahora fuera estrabismo fuera estrabismo en el nombre de Jesús de Nazaret ahí está se va el estrabismo ahora se va se va ahora espíritu mudo espíritu tartamudo fuera fuera espíritu de mudas suelta la lengua suelta la lengua ahora suelta la lengua ahora Señor toca a los niños ahora muy especialmente los niños de la cabeza la planta de los pies ahora ahora los niños toca a los Dios toca a los Dios endereza los piecitos las piernitas ahora crea Señor crea tejidos crea tejidos Señor Señor todos los labios leporino ahora está siendo sanado ahí está la mano de Dios ahí está la mano de Jesús tocando las piernas el pie ahí está la mano de Jesús sanando los huesos ahí está la mano de Jesús creando tejidos y órganos nuevos ahora ahí está ahí está ahí está ahí estás ahora ahora toda depresión fuera depresión en el nombre de Jesús asma espíritu de asma sal 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 asma ahora ahora te vas asma ese dolor en el pecho desaparece ahora ahí está ese dolor en el pecho se está yendo ahora ahí está ahí está ahí está ya se fue ahí está ahí está sigue tocando los oídos sordos Dios crea tejidos crea tejidos ahora crea órganos Señor en los oídos ahora Señor tímpanos nuevos crea tímpanos nuevos ahora destapa los oídos sordos Señor desata la lengua muda ahora en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesucristo de Nazaret por tu palabra toca así en lo alto Señor en la cabeza la planta de los pies las varices ahí está el fuego de Dios en tus pies ahí está Dios creando Dios curvatura en los pies planos ahora ahora Dios está sanando las varices las varices se van ahora la flevitis desaparece ahora las úlceras se secan ahora por el poder de tu palabra por el poder de tu palabra Señor ahora Dios por tus llagas por tus llagas están siendo sanados ahora Señor los vientos se desinflaman todo prolapso todo fibroma desaparece ahora todo tumor todo nodro en los senos ahora se va fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús desaparece el dolor desaparece todo dolor por tus palabras por tu palabra levántale a dos manos al cielo ahora levántale a dos manos al cielo ahora recibe salud dile Señor yo recibo salud tuya ahora recibo salud de tu parte ahora recibo salud 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 del cielo , toca toca, toca toca Dios toca Dios recibe salud Ahí está, ahí está, ahí está en lo alto Recibe salud, el fuego de Dios está ahí Ahí está, el fuego de Dios está tocando tu cuerpo ahora Ahí está, el fuego de Dios hizo la obra Sigue tocando Dios, nadie se preocupe si alguien cae tocado por Dios Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Dios tocando, toca Dios Toca, 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 toca Toca, toca, toca Dios Toca Jesús ahora, toca Jesús ahora Toca Jesús ahora, toca Sigue tocando Dios Sigue tocando Dios Sigue tocando Dios El cáncer desaparece El cáncer desaparece ahora Se van los síntomas, los dolores Nadie se pregúe por los que cayeron ahora Dios se está tocando Más, 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 más Sigue tocando Dios Padre Y por tus llagas Fueron ellos curados Amén Amén Y amén Fuerte, fuerte, fuerte El que no podía saltar Salte Vamos Los dolores se fueron El que no podía saltar, salte El que no podía moverse, muévase Ya no hay dolor, no se podía agachar, agáchese Esa columna se enderezó Busque ahora, límpiese Los que tenían problemas en la vista, limpia sus ojos Limpia sus ojitos así Sáquese la ceguera, sáquese, vamos A ver lo que tenían hernias Agáchese los señores de disco Agáchese Y una joroba, hágasela mirar Una pierna más corta, examínela Mientras le damos otro fuerte aplauso al Señor Jesucristo Si hay alguien en el suelo, levántelo, por favor Si hay alguien en el suelo, levántelo Los que están en el suelo, arriba Levántelo Levántelo, bien Eso mismo, bien Miren un segundo ¿Cuántos de ustedes sintieron El toque sanador de Jesús? A ver Levanten la mano Usted sintió que Dios le ha tocado y le ha sanado Ahí Ahí Bueno, venga para aquí con la manito en alto Al pie de la escalera Con la mano en alto, venga Vengan con los que sintieron que Dios le ha tocado y le ha sanado Pida permiso Venga al pie de la escalera Rápido Usted sintió el toque sanador de Jesús Venga, venga Venga Moisés, ayúdame Venga, venga Con la manito en alto aquí Sintió el toque sanador de Jesucristo No importa Donde sea No sé qué No se lo guarde Es bueno que usted cuente lo que Dios hizo Así que rapidito Rapidito Los que tienen la mano en alto Vengan para aquí si pueden Ayúdenlos Los colaboradores Me ayudan en esta tarea Levante la mano Si usted sintió el toque sanador de Jesucristo Venga para aquí Rápido Rápido Ahora, igual vamos a orar En un instante Vamos a orar Por los que Por los enfermos también No nos vamos a ir Vamos a seguir orando Porque hay más milagros Que Dios quiere hacer Hay más milagros Que Dios va a hacer Amén Así que vamos Vamos rápido ¿Quién va a tomar los testimonios? Rapidito entonces Con la mano en alto No me bajen la mano No me bajen la mano No me bajen la mano Contanos lo que Hace un momento me contabas Que no podías mover el dolor Por la falta de cartílagos Sí Yo soy de España Pues allí estuve haciendo Un tratamiento Para mis huesos Entonces me dijeron Que me faltaban los cartílagos Y yo cuando Empezaron a llamar Me dice mi amiga Pues pasa, pasa Pues le digo Mira Voy a pasar Y ya Esto que no puedo hacer Porque ¿Qué es lo que no podías hacer Cuando llegaste? Hacer esto De los pies No te duele Porque ya no me duele ¿Crees que Jesús te sanó? Jesús Libre, sana Para la gloria de Dios Hernia de disco ¿Cuál es tu nombre? Lorena Lorena ¿Qué no podías hacer? Agacharte Mover el cuello A ver, mueve el cuello No te duele ¿Quién lo hizo? Jesús ¿Por qué te reí? So feliz Gloria a Dios Fuerte el aplauso al Señor A ver A ver Tenías dolor en tu estómago Sí En el momento de la oración Desapareció el dolor Se me desapareció totalmente Libre y sana Para la gloria de Dios Fuerte el aplauso al Señor Contame, a ver Contame Tenías nódulos palpables En tu seno Hace dos días Fui a hacer una ecografía Y me detectaron Dos nódulos acá Y vine con mucho dolor Y ahora Desaparecieron No los encontrás No tengo sed ¿Sabés por qué? Porque se los llevó Jesús Sana para la gloria de Dios ¿Cuál es tu nombre? Germán me llamó ¿Qué no podías hacer? A ver, mostrame No podía mantener una pierna así No solo eso Sino que tenía desviada la columna Y cada vez que me paraba mucho tiempo Me dolía La columna y el tobillo La pierna Yo sentaba orando Cuando apenas llegué Y sentía un fuego Y ahora cuando estaba orando Por la enfermedad Sano Sano Libre Para la gloria de Dios Un aplauso al Señor Acercate ¿Cuál es tu nombre? Adrián Adrián ¿Qué hizo el Señor en este momento? Sacó todos los dolares de la cadera Artritis oriásica ¿Tenías? Tenía Libre Libre ¿No te podías agachar? Me duele mucho el agacharme A ver, agachate Sano Agachate Libre Para la gloria de Dios Bajá por acá ¿Cuál es tu nombre? Rocío Rocío, ¿qué pasó? Tenía escoliosis y glumbalgia en la espalda Y me dolía cuando me agachaba ¿Y qué te impedía hacer? No podía agachar ¿Y ahora podés? Espectacular ¿Quién lo hizo? Dios Libre ¿Sana? Gloria a Dios ¿Cuál es tu nombre? Magdalena Magdalena, ¿qué pasó? Yo hoy vine para pedir por mi hijo que tiene autismo Vine con la ropita para pedir para su recuperación Y no me importaba lo que me pasaba a mí Pero tengo una lesión en el meñisco No podía levantar la rodilla Y cuando yo le dije Que pongamos la mano Yo la puse y empezó a temblar la rodilla Y ahora la puedo levantar ¿La podés levantar? Jesús te sanó Y va a sanar a tu hijo Dios hace la obra completa Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuál es tu nombre? Katia ¿Qué pasó, Katia? Tenía espolón abajo de los dos talones Mucho dolor Sí, no podía caminar bien ¿Y ahora qué pasó? Desaparecieron Caminá, a ver, caminá Caminá sin dolor, a ver Dale Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias por ver el video!